Hola que tal gente de... Gente, a ver, a ver, denme una idea en los comentarios de una... de una... de una intro que pueda ser una presentación porque es que la verdad siempre digo hola que tal chicos como están y pues siento que ya aburre, ¿no? entonces díganme en los comentarios que otra presentación puedo hacer mientras ustedes pues me dicen una presentación buena yo pues yo voy a presentar y voy a decir lo que voy a hacer en este video sin presentación lo que voy a hacer va a ser un pvp con rg4 puenta que ya tenía bastante tiempo sin hacer un pvp con él y sin jugar con él también también ustedes me lo han pedido así que espérate que comodo esto un poquito también ya tenía bastante tiempo sin jugar con él así que hoy voy a volver a jugar con él no sé si tenga la voz un poquito... no tan de niño pero la verdad es que sí, tenía la misma voz se detuvo la grabación, no sé cómo pero el dorito sí me estranguló eso dale like si te gustan los doritos y eso vamos con la intro que nunca vas a poder hacer porque eres un manco editando llego y me atraco, era una ñera pero era tan bella que de enamorando de esas greñas ahora nadie me separa ya de ella sabe que es lo mejor ya la puedes iniciar crack ahí está ahí está ya empecé ahorita no? si ya no empecé si quieres te doy mis dos tiros o la de ser como quieras ahí está reconectando ahí está reconectando ya no me vas a comprar verdad? no no ah sí, porque tengo una M10, tengo una M10 dame una pared no tengo pared entonces sin pared, no? uy, tengo 400 de ping solo tengo una ¿por qué tengo tanto ping? ah, creo que se está descargando ahí se está descargando un juego mientras ahora sí se me va a bajar el ping ahora bueno, sin pared, sin pared, sin pared sin pared ya no ay ay ah, no me acordaba que aquí era lo de primera saque ay que era lo de lo del otro botón y además juegas más tú eh, ala dos tiros ay ya ay ya y tú? yo no sé no juego mucho si, si juegas mucho o sea, como en el PC no en PC no juegas no, ya no juego ni en iPad pues de que me conecte casi uy, ¿por qué bro? no sé no 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 no, me trabé no 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 en 31 de marzo un no creo asegurando el pecho una pechiza bien rica pero todavía te sabes la canción de raza de insano si pero me da vergüenza cantarla si pero me da vergüenza no te debería dar vergüenza ya hay mucha gente que te ve igual si pero me da vergüenza no me bugge ya mi pared no se puñe por dos el pinta como primera sangre buena mira hay un manco ah no era tu ah bueno un que no 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 un un pro player ah no te había entendido ah claro que escuchaste pero te había entendido otra cosa pero cual es tu canción favorita mi canción favorita como pero le frego de lo que sea de lo que sea de lo que sea ay se me frisio no no yo no escucho canciones no me gusta la música no te gusta la música no y como que no te gusta si hiciste una si pero pero un decir que no me gusta escuchar ah no escuchar claro pero te gusta hacer música pues no se ahi esta un poco mas no te preocupes en tomo si me voy de frente si te vas de frente ni te lo pego neta pues yo re bolsito primera sangre si muy botita no me trabe va a ser una falta de respeto ahora no estoy pegando nada no estoy pegando nada ahora me salio el movimiento bueno no ando frisimo hermano voy a calentar las manos asi y ahi no estoy conto no tengo miedo tengo miedo tengo mucho miedo tengo mucho miedo en este preciso momento tengo mucho miedo tengo mucho miedo bro tengo mucho miedo a mi no se porque pero cuando juego me sube el dedo a mi nick y que es con el que corro no y por eso en vez de ese salto porque se me olvida correr muévanse en juguémoslo ver y algo asi ehh 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 y y y y tengo miedo en este preciso momento tengo mucho miedo en este momento tengo mucho miedo en este momento pero tengo mucho miedo uy quiero la suerte que te pegué esta arma no me gusta hacer la que fue mi hermano sin querer no esta dejando que no va a tener hago así hago así hago así ay me lo que tengo mucho miedo en este momento me estoy muy frio no eso es falta de respeto ok me voy a hacer lo que ya si vieras como me puse ahhh ahhh me perdonas bro 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 me perdonas me perdonas me perdonas me perdonas poeta ok si antes de terminar con el video puedes decir hey baby girl ya no dilo ya 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 pues hey baby girl uy uuuu why always be uuuu uuuu la campalu tele uuuu 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 uuuu